...comienzo del mismo. Eso no te lo puedo responder porque eso ya está en manos del Ministerio de Salud. Bien, recientemente, a la luz de una declaración que hicieron un grupo de enfermeras, en cabeza precisamente de Sandra Álvarez, los representantes gremiales le han hecho llegar una carta de documento de retractación porque mencionan precisamente esto, que hay cierta desidia, no cumplimiento de los horarios... Correcto. Eso es lo que pasa. Tanto de profesionales, ¿sí? Y le piden una retractación pública. Hay arreglos sindicales que se han hecho, ¿sí? Que se lo ha tratado de respetar todo el año pasado. Pero cuando uno se encuentra sin... O sea, con muchos agentes de salud que trabajan, tanto profesionales como no profesionales, y no poder cubrir toda la demanda que existe, tanto de mucama, enfermería y profesionales, este desborde del hospital en estos últimos tres meses fue bastante importante. Y donde yo tuve que estar, como dicen, tapando huecos, cubriendo comodín, ¿sí? Pero bueno, creo que la salud de 9 de julio, en lo que uno pudo aportar, ¿sí? Desde mi humilde conocimiento y desde mi función como funcionario, creo que está a la vista de todos que lo he tratado de lograr. Bueno, da la sensación... Cuando menciona profesionales, son todos profesionales... No, no, no me refiero a todos, ¿sí? No me refiero a todos, hay gente que está comprometida acá adentro y hay gente que no. Pero da la sensación del mensaje que triunfa el desorden por el orden y el querer del hospital. No, 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 exacto que en sus propias conclusiones. Creo que eso se los dejo a su libre pensamiento. Voy a decir públicamente que fui yo quien denunció al ministerio los distintos tipos de incompatibilidades, ¿sí? Que tienen algunos profesionales acá adentro. ¿Y siguen? O las incompatibilidades o los... el ministerio va a resolver esto